Yo soy aquel romántico, oh, oh, romántico Yo soy aquel romántico, oh, 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 romántico Agregado el amor En mis pedazos ya te va en el corazón Me confiero en el corazón Y de nuevo en mi muerte enamorada Cuando en la calle perdida en el alcohol No yo puedo estar en el sol Y de nuevo yo me vuelvo a enamorada Porque soy aquel romántico, oh, oh, romántico Aunque soy aquel romántico, oh, romántico Agregado el amor